esto va a estar complicado jugar con androide va a estar complicado la verdad esto sale mal bueno un chupa pinga y no le llega el cuero no bro hostia llega hasta ahí chaval me lo como chupamela con el cajou pinga lo que pescao tío lo que pescao tío murió? 8 papas quiero comer bro que puta P*** 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 Se lo vuelve a comer, ¡p***! P*** Sí, ya está cargando P*** Enhorabuena, tío P*** 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 Se puso el pendiente por tala encima de un pendiente Me la vas a comer Me la vas a comer P*** Cúbrete Cómo no Suelte el p*** círculo, tío Me c***o en mi p*** madre ¿Por qué no sigue el combo, tío? Cu** Qué malo ha jugado Qué malo ha jugado Tío, le di a alta tensión Se lo come Tiene que se lo come Se lo come Se lo metí por el ano directamente A ver, transformate peluca Transformate peluca O le dan otra vez Oh, oh Está en plan come polla No, 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 no No, 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 no No, no, no Puta porruto pelo teñido de rojo Como si fuera una puta anciana No, no Pero quería hacerlo epic, Nick Venga, brother Venga, tío Puto niño, Emo Puta Ah, ya acabo Vamos allá con Boo Junkie Hostia, ¿en serio? No me esperaba este puto Cabo de polla Mira niño, me tienes hasta la polla Venga, brote, ¿a dónde vas con esa piedra? Se lo come, tío, que puto brengao. Muérete ya, hostia, no voy a usar ningún personaje más. Ya, hostia. Venga. Ya, hostia. Que puta mierda. Terminemos con esta mierda. Que puta mierda. Me he pillado. En serio. Vale, tío. Vas a tener dos barras. Me he pillado con esto. Me lo fallo con esto. Me he pillado con esta mierda. Se lo come, tío. Me he pillado con esto. Me he pillado con esto. Me he pillado con esto. Se lo come No, 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 no Tomad por culo ya, hostia